Hola que tal amigas amigos de las redes sociales bueno pues comenzamos este año 2023 con avistamientos ovnis estamos aquí en una azotea un primero de enero del año 2023 y este año en la ciudad de México tenemos avistamientos ovnis que en este video traemos para ti estamos aquí en el centro histórico de la ciudad de México atrás de mí la iglesia del Carmen y esto es lo que te muestro una noche del primero de enero del 2023 soy tu amigo Giovanni el cantante dale like suscríbete a este canal compártenos y ayúdanos a llegar a más gente para informarles de lo que se vive día a día bueno pues como podrán ver amigas amigos estamos aquí en la ciudad de México y estos son los avistamientos ovnis que se ven esta noche aquí en la ciudad de México estas formaciones de luces que ya se están alineando estamos aquí lo que es la la zona centro de la ciudad de México es lo que se alcanza a ver se están alineando estas luces son varios varias esferas que se han ido alineando y también aquí alrededor bueno pues van a poder encontrar lo que es la iglesia del Carmen y al fondo lo que es el cerro del Chiquihuite allá por la zona de San Juanico Tlanepantla desde ese lado para que más o menos se ubiquen de este lado está lo que es el aeropuerto de la ciudad de México esta zona de aquí es el aeropuerto de la ciudad de México yo creo que ese estas luces que ven de su lado izquierdo podría ser el cerro del Peñón de los Baños y estas son las luces que les comento se está viviendo esto aquí y ahora es una noche maravillosa un cielo despejado lleno de estrellas estamos tratando ahí de acomodar la iluminación para que puedan ustedes ver lo que se ve este es el cielo estrellado esta es la luna que hoy tenemos en un primero de enero y este es el cielo despejado de la ciudad de México en esta noche vamos a tratar de acomodarlo para que puedan ver las estrellas es un cielo estrellado esta es una de las zonas de avistamiento que tenemos aquí siguen las luces y como pueden ver se mueven realmente que es no se sabe son las luces que hoy nos reciben en este 2023 y bueno pues ya déjenme comentarles que que los Estados Unidos han informado que es real que hay visitas de objetos no terrestres a este planeta y que lo que tanto decía Jaime Maussan es real te han comprobado mucho estas cosas amigos, amigas y bueno pues yo soy su amigo Giovanni el Cantante que tengan una excelente noche, día, mañana o tarde a la hora que se estén conectando y deseamos que tengan lo mejor de lo mejor en este 2023 así nos reciben visitantes de otros mundos como podrán ver ya se están moviendo para que vean ya ven esa luz se está moviendo ya se está yendo entonces esto es real se está moviendo se están alejando se están quitando las alineaciones esto es real no está truqueado el video todo es corrido entonces nos despedimos soy su amigo Giovanni el Cantante muy buenas noches desde el centro sígueme en todas las redes sociales como Giovanni el Cantante